Con el tema del liderazgo responsable, el destacado periodista José Laluz dictó una conferencia en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial. A la actividad asistieron destacadas personalidades de esta provincia, así como autoridades locales y estudiantes de diversos centros educativos. José Laluz no solo disertó sobre el origen y el fundamento del liderazgo con compromiso, sino que también criticó los diferentes males que afectan San Cristóbal, como el gran tráfico de drogas, la contaminación ambiental y la insalubridad. San Cristóbal tiene el lamentable registro de ser la única provincia donde se ha descubierto un laboratorio de cocaína. San Cristóbal tiene en los maravillosos municipios de Nigua y de Jaina los récords o registros históricos de ser una de las comunidades más contaminadas del mundo. Paraíso de Dios, contradictoriamente se llama, por las fábricas de batería que irresponsablemente dejaban los desechos abiertos. En San Gregorio de Nigua se descubrió el primer brote de chikungunya, en Jaina el de cólera. Llegando aquí, veíamos el hospital Juan Pablo Pina, donde se han registrado los mayores brotes de embarazos de adolescentes. Tenemos problemas de contaminación en el mercado, tenemos problemas estructurales en la alcaldía. El departamento judicial de San Cristóbal, Wilton Bejero, el senador de Baní, lo definió como un mercado. La luz es un connotado comunicador que elabora en el programa radial El Sol de la Mañana, así como también produce el espacio denominado Teleanálisis. El evento se desarrolló dentro del marco de actividades programadas para la celebración del 170 aniversario de la firma de la Constitución Dominicana. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.